Lanzamos el número 231 de Empresa Global, la revista mensual de AFI. Esta edición aborda temáticas clave en materia de transición hacia la sostenibilidad, en paralelo a la celebración del mes de las finanzas sostenibles de AFI. Nuestros socios, expertos en sostenibilidad Claudia Antuña y Carlos Magán, hacen un repaso por el pasado, presente y futuro de las finanzas sostenibles. Mi compañero Juan Sosa y yo misma analizamos en el artículo Digitalización y Sostenibilidad, un binomio esencial, la relación virtuosa entre la digitalización y el crecimiento económico medioambientalmente sostenible. ¿Sabíais que, por ejemplo, pagar con dinero en efectivo emite más emisiones CO2 a la atmósfera que hacerlo con una tarjeta de débito? Nuestro director de programas de formación de finanzas sostenibles, Ricardo Pedraz, nos habla de la importancia de la formación de talento en materia de sostenibilidad, como primer paso indispensable para la implantación de prácticas sostenibles dentro de la empresa. En AFI estamos desarrollando simuladores en materia de sostenibilidad, de eficiencia energética, de instalación de placas solares, así como aquellos que funcionan a modo de comparador de vehículos de combustión frente al vehículo eléctrico. Manuel Pozo explica en su artículo su funcionamiento y sus ventajas. Firman las tribunas del mes de mayo de Empresa Global, José Manuel Amor, socio director de AFI, Mónica Guardado, socia directora de AFI Escuela, Adriana Escochafaba, directora de la Fundación AFI Emilio Antiveros y José Antonio Herce, socio de Loris. Os esperamos en EmpresaGlobal.es. Muchas gracias.